Hola, soy Alexandre Roig, vine acá a dar un seminario sobre moneda y en estos tres días me encontré con un espacio literológico en relación a otros espacios de formación donde se siente que hay un afán no solamente por cruzar saberes personas que provienen de distintos horizontes pero también que busca profundizar y consolidar un espacio que tiene sus tradiciones dentro del mundo intelectual pero que todavía tiene pocos espacios y un espacio como la Facultad Libre Rosario debería pensar sus condiciones para sostenerse en el tiempo y para que pueda llegar al máximo de gente posible porque de alguna manera los espacios de formación tendrían que estar abiertos a experiencias como esta que son experiencias de cruces y que con la esperanza que en esos cruces haya productividad, creatividad, innovación y es notable ver que este espacio es sostenido por un grupo de jóvenes que de alguna manera están llevando adelante un proceso vanguardista así que felicitaciones así que felicitaciones no